Escucha, la Champions League Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar, separarme con el dolor Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz, porque ya yo me rendí Vuelve pronto, baby Y aunque pase el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Y aunque pase el tiempo, no te he olvidado Yo me di cuenta que aún te amo Que sin tus besos no soy feliz Que no es lo mismo el estar sin ti Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por dos Porque me enseñaste a amar, separarme con el dolor Cuando te quiero, cuando te extraño Me desespero, vuelve a mi lado Cuando te quiero, cuando te extraño mi amor No te imaginas cuando te amo, no te imaginas cuando te amo Cuando te quiero, cuando te extraño mi amor No te imaginas cuando te amo, no te imaginas cuando te amo Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Por eso estoy aquí Por eso estoy aquí Hola, ¿qué tal? ¿tú cómo estás? Dime si eres feliz Porque ya yo me rendí Mi amor, escucha Yo nunca te podré olvidar Te lo juro por Dios Porque me enseñaste a amar Separarnos fue un error No te No te quitar Te lo juro por Dios Un hombre Y os amés Y por eso estoy aquí Me imaginas cuando te iban Fue un cambio Y Dios Cuidado más Y tú T sprite